Hola, soy María Izaguirre, socia directora de la empresa Novadeis. Somos una empresa de consultoría especializada en gestión pública. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que hacemos es asesorar a las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios, otros gobiernos internacionales, en todo lo que son sus políticas públicas. Y entre ellas está el ámbito de la economía y la competitividad, donde se incluye la innovación y la IMAX de Masí, y también otro de los ámbitos es el transporte y la movilidad sostenible. Entonces, un poco este proyecto se enmarca dentro de, puede ser en este ámbito. Bueno, la tecnología lleva desarrollándose desde hace mucho tiempo y podemos decir que ya existe. Lo que pasa es que este proyecto, CityMobile 2, es una acción de un primer proyecto, CityMobile 1, es un proyecto europeo de la Comisión Europea. Lo financia la Comisión Europea, donde participan distintos países de la Unión Europea, y ciudades europeas, hay 45 socios. Entonces se decidió que en este proyecto, CityMobile 2, el objetivo era probar estos vehículos sin conductor o automatizados, como servicios de transporte público en entornos reales, en las ciudades, y que la ciudadanía los pudiese probar y saber cómo interactuaba en el día a día de esas ciudades, pues con otros vehículos, con los ciclistas, peatones, etc. Y cuáles eran los inconvenientes para ir mejorando y probando. Bueno, nosotros hicimos un estudio previo, o sea, una encuesta previa aquí a los trabajadores y trabajadoras del parque, y encontramos un... y el resultado era que la mayoría de la gente no tenía miedo, ¿no?, a este tipo de vehículos. Yo puedo entender que a veces nos da seguridad tener a alguien dentro. De hecho, nosotros tenemos un operador en todos los vehículos, pues por si pudiese ocurrir cualquier incidencia y para tranquilizar a la gente. Pero también quiero deciros que estos vehículos son muchísimos más seguros que los vehículos convencionales que están circulando ahora. ¿Por qué? Porque nosotros, cualquier ciudadano que conduce, asumimos continuamente riesgos sin cumplir las normas, vamos a una velocidad mucho mayor, cometemos infracciones, que provocan accidentes y que es lo que, de hecho, está demostrado que la mayoría de los accidentes se producen por errores humanos. Entonces, con esto se iba a mejorar la seguridad vial. Estos vehículos tienen tres sistemas de seguridad que garantizan que no se van a producir ningún tipo de accidente. Por un lado, hay un sistema de detección de obstáculos con unos sensores muy avanzados, hay dos sensores, y entonces tú, en cualquier momento, y lo hemos podido probar, que llevamos ya funcionando y circulando desde hace una semana, más de una semana, hemos podido ver que el vehículo, en cualquier momento, si ve cualquier riesgo o cualquier obstáculo, se para inmediatamente. Luego, además, hay una seta de seguridad, que en cualquier caso se puede pulsar, o el operador también la puede pulsar manualmente y se para el vehículo. Luego, además, delante hay unos sistemas donde si choca con algún tipo de... son de goma, donde si choca con algún tipo de objeto, o humano, o lo que sea, pues se para inmediatamente. Entonces, podemos decir que es normal, que no estamos acostumbrados a irse en conductor, pero que son muchísimo más seguros que la circulación del vehículo convencional. Está demostrado, vamos a ver. Bueno, la verdad que aporta mucho más, sobre todo, la eficiencia. Este tipo de vehículos, lo que permite en este transporte de última milla, es que ahora los vehículos convencionales, pues están todo el rato funcionando, circulando, y si no son eléctricos o sostenibles, pues están contaminando más. Nosotros, la idea es que este tipo de transporte se pueda mover mucho más eficiente, y cuando realmente las personas lo necesitan, y no tenga que estar dando vueltas continuamente. Porque lo que queremos es que vaya avanzando la tecnología y que el servicio de transporte sea la demanda y se mueva de manera inteligente, vamos a decir. ¿Qué es el futuro más cercano? Ese es el futuro más cercano. ¿Qué es el futuro más cercano? ¿Qué es el futuro más cercano? Ese es el futuro más cercano. el funcionamiento de todas las comunicaciones, tecnologías, van a surgir nuevas carreras, nuevos estudios de formación profesional, entonces va a ser una oportunidad, lo que pasa es que se irá cambiando paulatinamente, pero todo lo contrario, se van a crear más empleos y empleos cualificados. Lo importante es traer estos proyectos aquí y que eso pueda producirse. Pues mira, nos atrevemos a decir que este servicio ahora mismo y este proyecto es la primera vez que se pone a nivel aquí en Euskadi y también a nivel estatal. Pero además en Europa solo se ha puesto en funcionamiento por primera vez en las otras seis ciudades que están en el proyecto. Entonces ahora mismo esto como servicio de transporte automatizado podemos decir que son los primeros y que no hay otros proyectos así. Sí que va a haber nuevos proyectos y se va a seguir trabajando en este sentido. Pues sí, bueno, en mente la idea es que podamos seguir avanzando en estos desarrollos y que se pueda aprobar, como te digo, ir avanzando, que se pueda aprobar en otros entornos y que incluso se vaya mejorando todo lo que es la tecnología del vehículo y que, por ejemplo, que se pueda utilizar a la demanda, incluso estudiarnos modelos de negocio, que a lo mejor se pueda mezclar con paquetería o combinar con paquetería o con otros servicios. Y sobre todo vamos a seguir trabajando en el ámbito legal, en la normativa para conseguir que se pueda funcionar de manera permanente. Bueno, yo no quiero decir que va a ser un sustituto, sino que la idea, mientras nos movamos de manera más eficiente y sostenible, este yo creo que tiene que ser el objetivo de todos, ¿no? De todas, porque lo que queremos es que cada vez el aire sea más limpio, que haya menos contaminación, intentar reducir los desplazamientos en vehículo privado lo máximo posible. Entonces ese es yo creo el objetivo. O sea, y es fomentar el transporte público, lo más importante.